Con varios protocolos de bioseguridad se alistan los transportistas urbanos para realizar sus actividades en Santo Domingo. Iván Payaroso, gerente de la compañía de transporte Transmetro, explicó que han instalado un sistema al interior de sus 109 unidades para desinfectarlos a consideración del conductor. Sin ganancias y únicamente obteniendo recursos para los gastos operativos diarios de 70 dólares, además de nuevos recorridos con el 30% de la flota en el casco urbano, específicamente por las calles Galápagos, Guayaquil y Porto Viejo. Iniciaremos el 18 de mayo de 2020, anunció Payaroso. Reiterando nuestro pedido al señor alcalde, que de ser posible, como es del ente regulador que regenta el transporte urbano acá en la ciudad, asuma los costos operativos que implica las pérdidas para el transporte urbano. Para subir a un bus se debe portar la mascarilla y colocarse únicamente en los asientos que no están marcados. Cada unidad pasaba antes del estado de emergencia en un intervalo de cinco minutos. Ahora lo harán en diez minutos. Y lo vamos a hacer a nivel de las redes sociales para que la ciudadanía conozca de qué manera están preparadas las unidades de transmetro para garantizar la salud de los usuarios y de los conductores. Frente a todo esto, el transportista avizora una congestión vehicular con el cual se rompería el distanciamiento social, pues cree que lo mejor sería circular nuevamente por las avenidas Quito y 29 de mayo. Mariela Peralta, El Informativo.